Otra de las cosas que debemos tener en cuenta es la toma de curvas y para realizar una buena toma de curvas el primer principio que yo aplico con este ejercicio lo aplico con este ejercicio y es esquivar objetos dentro de esquivar estos objetos nosotros lo que realizamos realmente es empezar a jugar con la posición del cuerpo la posición del cuerpo o la postura de descenso que nosotros empezamos a ver es con la cola ligeramente levantada de la silla, los codos son flexionados siempre la proyección de la mirada debe ser al frente, al menos unos 10-20 metros de distancia la proyección de la mirada siempre debe ir al frente la posición del cuerpo siempre buscando amortiguar y siendo lo más hábil posible dentro de la toma de curvas podemos ver la inclinación de la bicicleta que se puede realizar también la adecuada, el agarre del manilar también es muy importante las manos tienen que estar lo debidamente flexionadas, no pueden estar estiradas, extendidas pues o muy flexionadas porque esto nos va a desequilibrar a la toma de curvas en la posición de los dedos a la manera de frenar generalmente se hacen con estas bicicletas que son de freno hidráulico se hace con un solo dedo que es el índice, con el solo dedo índice para que no perdamos tanto agarre con con el timón, listo, la toma de curvas la podemos realizar en distintos terrenos bajando, plano o en ascenso, vamos a ver un siguiente ejercicio en el cual se tendrán en cuenta otras cosas